Hoy, como mañana y como siempre, y de enero a diciembre, una cama blanca con la nieve, será nuestro refugio de seis a nueve, de seis a nueve. Tiempo de amor, amor oscuras, que tan solo un cigarrillo, de vez en cuando alumbra, ese amor que vive en penumbra, que vive en penumbra, a escondidas, tengo que amarte a escondidas, como un cubárame, a escondidas, cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo arame, a escondidas, cada tarde, te siento, fiel de ángeles. Somos conversación predilecta, de gente que se cree perfecta, somos de esos amores, prohibidos a menores, por ser como son. A escondidas, tengo que amarte, a escondidas, como un cubárame, a escondidas, cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo arame, a escondidas, cada tarde, te siento, fiel de ángeles. A escondidas, cada tarde, te siento, fiel de ángeles. No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote, olvidar, que amargo es amar sin ser amado, y sentirse atado a los recuerdos de un pasado. Camino perdido entre dos aguas, sintiendo que ya no te importo nada, a solas, a solas, creo oír tu voz, hay veces que ya no sé ni quién soy yo. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno, porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno, porque no tengo tu amor. No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar, no sé qué más puedo esperar. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno, porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno, porque no tengo tu amor. Decirte quiero, decir amor no significa nada. Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma. Y en mi alma nacen solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, llenas de esperanza. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un desierto con el viento, y no se puede quemar, porque está hecho de fuego. No perder ni perder ni ganar, porque este amor no es un juego. Sueños que son amor, son sueños que son dolor. Yo necesito saber, si quieres ser mi amor, es bonito reír, amar y vivir todo por alguien. Si es preciso supir, si es preciso supir, llorar o morir, puede ser alguien. Yo necesito saber, si quieres ser mi amante. Yo necesito saber, si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, 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 son sueños que son dolor, yo necesito saber, si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, 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 sueños que son amor Sueños que son amor, son sueños que son dolor, yo necesito saber. Si quieres ser mi amante. Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán y hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán y hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis porque ella de un solo lo vuelve a crear como si nada, como si nada, la quiero a morir. Ella borra las horas de cada reloj y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí, me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, a toda prisa, la quiero a morir. Me dibuja un paisaje y me lo hace vivir en un bosque de lápiz y se apodera de mí. La quiero a morir, la quiero a morir. Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás, como un hilo de seda que no puedo soltar. No quiero soltar, no quiero soltar, la quiero a morir. Cuando trepo a sus ojos me enfrento al mar, dos espejos de agua encerrada en cristal. La quiero a morir, la quiero a morir. Solo puedo sentarme, solo puedo charlar, solo puedo enredarme, solo puedo aceptar ser solo suyo, ser solo suyo. La quiero a morir, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser. Conoce bien cada guerra de la vida, del amor también. Y yo que hasta ayer solo fui un holgatán y hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella de un solo lo vuelve a crear, como si nada, como si nada, la quiero a morir. La quiero a morir. La quiero a morir. No solo tú enciendes mi pasión, hasta quitarme la razón. Mujer, 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 por ti puedo enloquecer, solo tú. Tú, eres el alma de mi vida. Si me abandonas, que seré de mí, volverá a quedar mi piel dormida. Antes de ser mía, yo te quería. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Antes de ser mía, antes de ser mía, yo te quería. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Solo tú. 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 Antes de ser mía, yo te quería, hoy te quiero, te quiero más toda mía. Antes de ser mía, yo te quería, hoy te quiero, te quiero más todavía. Solo tú. Abre tus brazos y con fuerza abrázame. Abre tus manos y con ternura caríciame. Abre tus labios y bésame con pasión. Abre tu cuerpo y hazme perder la razón. Abre tus ojos y mírame frente a frente. Abre tu mente y hazme parte de ti para siempre. Abre tu corazón y guárdame junto a él. Abre tu alma y cúbreme con su piel. Amor mío hasta el final. Contigo, 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 amor mío para el bien y el mal. Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal. Contigo, 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 amor mío hasta el final. Contigo, 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 amor mío. Abre tu mundo y déjame vivir en él Abre tu tiempo y te amaré todo el tiempo y después Amor mío hasta el final Contigo, contigo, amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal Contigo, contigo, amor mío hasta el final Contigo, contigo, amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal Contigo, contigo, amor mío hasta el final Por más que intentes huir Y cuando te hablen de mí Digas que todo acabó Jamás Me echarás de ti Aunque te duela Reconocerlo Por más que quieras callar No podrás evitar Que tu corazón Hable por ti Y me tendrás allí Donde estés Y con quien estés Donde estés Entre lágrimas y risas Por olvidar tendrás prisa Y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y le abres a diario Me recordarás Donde estés Si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés Si nos vemos algún día Evitarás la mirada mía Y buscarás la de él Jamás Me cansaré De amanecer Pensando en ti Y esperando oír Estas palabras Amor mío He decidido volver Donde estés Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y no podrás Con quien estés Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordarás Con quien estés Si alguien te pregunta por el pasado Si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés Con quien estés Si nos vemos algún día Evitarás la mirada mía Y buscarás la de él Con quien estés Con quien estés Con quien estés No podrás callar No podrás callar Que tu corazón Hable por ti Hable por ti Y me tendrás Y me tendrás Allí Donde estés Y con quien estés ¿Dónde estés Y con quien estés Un adiós Sin razones Unos años Sin valor Me acostumbré A tus versos Y a tu piel Tu olor de miel A la espiga De tu cuerpo A tu risa Y a tu ser Mi voz se quiebra Cuando te llamo Y tu nombre Se vuelve llébre Que me abraza Y entre sus ramas Ella esconde Mi tristeza Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas amor Te vas amor Pero te quedas Porque formas parte Porque formas parte De mí Y en mi casa Y en mi alma Hay un sitio Para ti Sé que mañana Al despertarme No hallaré No hallaré Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas amor Te vas amor Pero te quedas Porque formas parte De mí Y en mi casa Y en mi alma Hay un sitio Para ti Y en mi casa Algo de mí Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo, quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te das amor, algo de mí. El amor de mi vida ha sido tú. No solamente yo, todos te damos las gracias. Gracias, nena. Gracias, siempre. Gracias. 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 Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir, me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti. Sí, ataste mi piel a tu boca a tu boca, clavaste tu mente en la mía, como una espada en la roca, y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Si me dejas ahora no seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo y ahora dejas que me hunda en el lodo Me cuesta tanto creer que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor Tan solo un eslabón y en tu escalera un peldaño Al que no te importa pisar y hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Si me dejas ahora No seré capaz de sobrevivir Si me dejas ahora Si me dejas ahora Si me dejas ahora Eres tú, solo tú No seré capaz de sobrevivir No seré capaz de sobrevivir Si me dejas ahora No seré capaz de sobrevivir No seré capaz de sobrevivir Tu vida y tus razones tu país, donde el mar se hizo gris, donde el llanto ahora escampó. Has vuelto Melina, arda tus manos hacia Dios, que le escuche tu voz. Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor. La huella de tu canto hecho raíces Melina, vuelven a reír tus ojos grises Melina. Melina ¡Gracias! Siento celos, es seguro que son celos El amor es tan tranquilo, tan tranquilo como un beso Siento celos, que es igual a decir miedo Y por qué no, tal vez sin celos nuestro amor no sea completo Celos de una sombra en tu pasado, que se puesta a tu lado Entre mi amor y tu cuerpo, siento celos Ni de macho ni cornudo, simplemente de amor puro De tristeza y desconsuelo Celos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino Y del forro de tu abrigo Menos ese dulce sufrimiento, que te quema fuego lento, que me hace tu enemigo Siento celos, y de ser un buen amante Me he convertido en tu sombra, en tu espía, en tu sabueso Siento rabia, que es igual a sentir celos De que no, de ser un buen amante De que no des en mi cara, el maldito amor que siento Celos cuando escucho una llamada, según tu equivocada Celos de los ojos de mi amor Celos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino Y del forro de tu abrigo Celos ese dulce sufrimiento, que te quema fuego lento Celos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino Celos de los ojos de mi amigo, que te quema fuego lento, que me hace tu enemigo Siento menos Tú, la misma siempre tú Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra ha sido tú La historia de un amor Que no fue nada Tú, eternamente tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga Tú, un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú, intensamente tú Soledad, cariño, yo que sé Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas Ni juramentos Ni juramentos Ni juramentos Nada de nada Amiga, tú, la misma de ayer La incondicional La incondicional La que no espera nada Tú, solo tú Yo, no supe No 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 ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va? Ay, ese día o esa noche Es bonita esa ciudad Para ir de vacaciones Y el hotel era verdad Que es tan romántico y lujoso Como en la publicidad Con esas playas de las fotos Madrid está lloviendo Y todo sigue como siempre Solamente que no estás Y el tiempo pasa lentamente Estoy loca porque vuelvas Hace tanto que te fuiste No te irás a enamorar Ahí lo prometiste Por favor, cuando puedas llámame Que mi soledad y yo Sintiendo nos llevamos bien Me pasó el día planeando Nuestro encuentro imaginario Te besaré Te besaré Como nadie en este mundo te besó Te amaré Con el cuerpo, con la mente, con la piel Y el corazón Y el corazón Y el corazón Vuelve pronto, te esperamos Mi soledad y yo Te besaré Te besaré Como nadie en este mundo te besó Te amaré Con el cuerpo, con la mente, con la piel y el corazón Vuelve pronto, con la piel y el corazón Ya no te entretengo más Sé que te está esperando alguien Dile que debe hablar más bajo A la que he dicho que no tardes Solo un último favor Te pido antes de colgar Dile que te cuide mucho Me prometes que lo harás Y ahora cálmate Que no note que has llorado Me simula que estás bien Como yo lo hago Mientras seguiré pensando En nuestro encuentro imaginario Te besaré Te besaré Como nadie en este mundo te besó Te amaré Con el cuerpo, con la mente, con la piel y el corazón Vuelve pronto, te esperamos Mi soledad y yo Te besaré Mi soledad y yo Mi soledad y yo Mi soledad y yo Te besaré Con el cuerpo, con la mente, con la piel y el corazón Muy de pronto te esperamos, mi soledad y yo Nadie en este mundo te besó Con el cuerpo, con la mente, con la piel y el corazón Mi soledad y yo te besaré Como nadie en este mundo te besó Te amaré con el cuerpo, con la mente, con la piel y el corazón Muy de pronto te esperamos, mi soledad y yo Fue como fue, con la mente, con la piel y el corazón Me robaste el alma, me tuviste a tus pies y amé Me equivoqué, creía que era eterno despertarme en tu piel Lo sé Si fui ingenuo al pensar que amarías igual con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final, el quererte de más y tan solo recibir la mitad Baje la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas, frío en la habitación Baje la guardia y aposté el corazón Tantas palabras y ninguna emoción Yo te quise Yo te quise y no te bastó Yo te quise y no te quise y no te quise Y no te quise y no te quise Yo te quise Mност Te bastó y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error. No, no, no. Si fue ingenuo al pensar que amarías igual con la misma fuerza de un huracán. Fue mi culpa al final el quererte de más y tan solo recibir la mitad. La tarde se aleja, el cielo está gris, la noche aparece sin ti. Callado en la playa, te lloro en silencio otra vez. Me ahoga esta pena, no puedo vivir, las olas no me hablan de ti. Sentado en la arena, escribo mi nombre otra vez. Porque te extrañas desde aquel noviembre, cuando soñamos juntos a querernos siempre. Me duele, este frío noviembre, cuando las hojas caen al morir por siempre. Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó. Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille en la noche de mi corazón otra vez. Quisiera decirte que quiero volver, tu nombre va escrito en mi piel. Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó. Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille en la noche de mi corazón otra vez. Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille en la noche de mi corazón otra vez. Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille en la noche de mi corazón otra vez. Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille en la noche de mi corazón otra vez. Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille en la noche de mi corazón otra vez. Ahora al fin vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti y se me desgarra el alma Pero me acuerdo de ti y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti y mi mundo se hace triste Ahora es que mi futuro comienza a brillar Ahora es que me han devuelto la seguridad Ahora ya no hay más dolor Ahora al fin vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti y se me desgarra el alma Pero me acuerdo de ti y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti y mi mundo se hace triste Quizás Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti y se me desgarra el alma Pero me acuerdo de ti y mi sonrisa Pero me acuerdo de ti y mi mundo se hace triste Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Es el que llegaste a vivir Me susurran los silencios, las flores renacen Apenas sube el sol, se ríen del invierno Desde que llegaste vida, hemos hecho trampa al tiempo Mi cura es tu abrazo, tu suspiro una canción Que me arruya como el viento Yo soy la más afortunada, me ha tocado ser La que conoce cada línea de tu mano La que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti, todo es amor por ti Mi corazón te abrí, desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí una alegría así Qué bendición hallarte al instante en que se fue La luz Llegaste tú Me despierto agradecida Con tu aire yo respiro, tu sueño y el mío Se mezclan en las noches como mares en los ríos Yo soy la más afortunada, me ha tocado ser La que conoce cada línea de tu mano La que conoce cada línea de tu mano La que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti, todo es amor por ti Mi corazón abrí, desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí una alegría así Qué bendición hallarte al instante en que se fue La luz Llegaste tú Qué bendición Qué bendición hallarte al instante en que se fue La luz Llegaste tú Oí, como mañana Y como siempre, de enero a diciembre, una cama blanca como la nieve, será nuestro refugio de seis a nueve, de seis a nueve. Tiempo de amor, amor oscuras, que tan solo un cigarrillo, de vez en cuando alumbra, ese amor que vive en penumbra. Que vive en penumbra, a escondidas. Tengo que amarte a escondidas, como un cubarde a escondidas. Cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo hará de escondidas. Cada tarde, te siento, fiel de ángeles. Somos conversación predilecta, de gente que se cree perfecta. Somos de esos amores. Prohibidos a menores. Por ser como un sol, a escondidas. Tengo que amarte a escondidas. Como un cubarde a escondidas. Como un cubarde a escondidas. Cada tarde, cada tarde, te siento. Piel de ángeles. Piel de ángeles. Tengo que amarte a escondidas. Tengo que amarte, como un cubarde a escondidas. Tengo que amarte, como un cubarde a escondidas. Tengo que amarte, como un cubarde a escondidas. Perdona si te estoy amando en este momento. Pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Perdona, sé que estoy violando nuestro juramento. Sé que estás con alguien que no es el momento. Pero hay algo agente que decirte hoy. Que estoy muriendo, muriendo por verte. Agonizando, muy lento y muy fuerte. Vida, devuélveme mis fantasías. Mis ganas de vivir la vida. Devuélveme el aire. Música Música Cariño mío, sin ti yo me siento vacío. Las tardes son un laberinto. Y las noches me saben a puro dolor. Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla. Que no me ha afectado lo de tu partida. Pero con un dedo no se tapa el sol. Estoy muriendo, muriendo por verte. Agonizando, muy lento y muy fuerte. Vida, devuélveme mis fantasías. Mis ganas de vivir la vida. Devuélveme el aire. Música Cariño mío, sin ti yo me siento vacío. Las tardes son un laberinto. Y las noches me saben a puro dolor. Música Vida, devuélveme mis fantasías. Mis ganas de vivir la vida. Devuélveme el aire. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío. Las tardes son un laberinto. Y las noches me saben a puro dolor. Música A puro dolor. Música Perdona si te hago llorar. Perdona si te hago sufrir. Pero es que no está en mis manos. Pero es que no está en mis manos. Me he enamorado. 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 Me he enamoré. Perdona si te causo dolor. Perdona si te digo adiós. Música 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 Yo le dije que no. Música Soy honesto con ella y contigo. A ella la quiero y a ti te he olvidado. Música 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 Te brindé la mejor de las suertes. Yo me propuse no hablarte y no verte. Y hoy que has vuelto ya ves solo hay nada. Yo ya no puedo ni debo quererte. Ya no te amo. Ya no te amo. Me he enamorado de un ser divino. De un buen amor que me enseñó a olvidar y a perdonar. Música Soy honesto con ella y contigo. A ella la quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres. Ya no te aferres. Es aún imposible. Ya no te hagas. Ni me hagas más daño. Ya no. No te aferres. 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 Ah 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 Si Fue Ah E E E E ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!